Sí, pero bueno, tampoco tiene que ver exactamente con lo que ocurriera el fin de semana, era algo que teníamos decidido. Bueno, llevamos muchas semanas y a nivel de sesiones llevamos bastante carga y bueno, a veces el parar o el descansar un par de días es un entreno también que consideramos necesario y sabíamos o pensábamos que nos iba a venir bien. Bien, pues lo primero que nos queda claro es que lo que pretendíamos con ese parón de dos días es que la futbolista llegara un poco con la cabeza más limpia de fútbol y bueno, el resto de la semana la verdad es que está transcurriendo con muy buenas sensaciones. No, al final se trata de entender y de gestionar esos momentos, esas situaciones de partido, incluso esos resultados y creemos que el equipo va a ir adquiriendo esa madurez con el paso de las semanas, que es un proceso, al final estamos hablando de un equipo que es joven y que bueno, en determinados momentos sabíamos que nos iban a faltar determinadas cosas y estamos viviendo ese proceso con la mayor naturalidad posible. Lógicamente, siempre tienes la pretensión de que todo vaya bien y de que, bueno, evitar ciertas situaciones, pero al final es consecuencia de todo aquello que sabíamos que nos podía ocurrir, pues con ganas de partido cada semana. Independientemente de lo que ocurra la semana anterior, el equipo entrena y trabaja muy bien durante la semana y ese es el mejor síntoma de que el equipo está creciendo, que tendrá que ir gestionando eso, lo que hablamos, pues la derrota o un mal resultado en un determinado momento, pero el equipo, bueno, llega siempre con ganas a la primera sesión de trabajo, hace una semana de entrenos de mucha calidad a todos los niveles y eso, bueno, nos hace llegar tranquilos al fin de semana siguiente, al partido siguiente y en esa línea un poco fue toda la semana, un equipo que sabemos que tiene ganas de domingo, ganas de partido y nos da la mayor tranquilidad. Tratamos de, bueno, lógicamente todas las semanas hay una parte del trabajo que va orientado al final a rival y cosas que tenemos que matizar, pero desde el principio creemos que, bueno, que lo que debemos es centrarnos sobre todo en mejorar al equipo semana a semana, que seamos equipo más completo todas las semanas y eso nos va a dar al final recursos para enfrentarnos a cualquier rival y a cualquier situación y en eso una semana más estuvimos trabajando, creemos que dotamos o tratamos de dar al equipo herramientas para que vaya afrontando situaciones que le vayan ocurriendo en competición. Sí, pero, bueno, yo creo que eso va a ser de manera repetida todas las semanas, es una liga tremendamente igualada, lógicamente hay equipos que con el transcurso de las jornadas, bueno, pues se van a situar y se van a sentar en la parte alta de la clasificación y eso es normal, pero sabemos que, bueno, pues que somos un equipo que tiene la capacidad de si dar su mejor nivel de competirle y de hacerle partido a cualquier rival y también sabemos un equipo que si no estamos o no nos acercamos a ese nivel cualquier rival nos va a hacer daño y nos puede sacar del partido. Sí, bueno, al final sí que es cierto que estamos hablando, estamos pretendiendo ser un equipo que, bueno, pues que en casa se haga cada vez más fuerte, bueno, yo creo que el equipo está cada vez más cerca de dar esa versión en los partidos en los que jugamos en casa nos viene el Racing, los conocemos bien, igual que ellas a nosotros nos conocen bien, sabemos que, bueno, que va a ser un partido muy equilibrado pero sí que el hecho de jugar en casa al equipo en este momento sí que le viene bien y va a tratar de hacerse fuerte aquí. Bueno, el Racing es un bloque, es un equipo que no destaca por individualidades, sí que es cierto pues que ahí, bueno, arriba tiene gente como Nayara, como Irene y demás que, bueno, que son más determinantes o más desequilibrantes en el uno para uno, pero bueno, es un equipo que si algo le define su solidez y sobre todo a la hora de hacer el trabajo defensivo, que es un equipo que no se descompone, que trabaja muy bien por detrás de línea de balón y tiene muy claro a lo que juega. Tiene cuatro o cinco conceptos muy claros, los lleva a cabo de manera, bueno, muy natural y eso hace que sea un rival peligroso. Ser muy sólido a nivel defensivo, es un equipo que encaja poco, en casa se ha hecho fuerte desde el principio. Bueno, está situado, ha ido sacando resultados positivos semana tras semana y se lo hace estar situado en la parte alta de la clasificación. Eso al final lo que le genera al futbolista es un entorno de cada vez de mayor confianza y eso que hace que cada semana que afrontas un partido nuevo, bueno, pues crees más en ti en tus posibilidades y lógicamente el trabajo que vienes realizando está respaldado por unos resultados y eso te convierte en un equipo al final mucho más peligroso. Sí, pero bueno, al final sabemos que somos un equipo, un cuerpo técnico que no nos definimos por repetir cada jornada, el once de la semana anterior. Tomamos decisiones que no tienen nada que ver ni con resultado que hayamos obtenido en la jornada anterior que no nos garantiza o no garantiza la victoria al repetir el equipo la semana siguiente. Bueno, venimos hablando de que disponemos de recursos diferentes que nos permiten variar un poco en función del plan de partido que queramos hacer y seguramente veremos algo diferente a lo que planteábamos la semana pasada. Sí, porque bueno, cada vez está más cerca de que llegue su momento. Bueno, es pronto, para esta semana todavía no va a estar, pero bueno, al final se trata de que vaya adquiriendo sensaciones que están siendo positivas. Queremos, bueno, no acortar los plazos que inicialmente teníamos previstos y nos vamos a mantener en esa línea. No nos encontramos en esa situación de urgencia para forzar la vuelta de nadie.